En esta ocasión visitamos Cupra Garage Puerto Aéreo y les voy a mostrar el Cupra León 300 y el León 190. Quedé enamorada del color y esta versión que es mate, ¡puff! ¡me encantó! Si traes la llave en el bolso no tienes que sacarla con que detecte que está cerca, puedes abrir sin problema el auto. La pantalla es de muy buen tamaño y con solo deslizar el dedo en el track puedes controlar el volumen de la música, aire acondicionado y el quemacocos. También puedes personalizar la luz ambiental en el color que más te guste. Sonido Pits Audio en la versión más equipada. Asientos tipo dado en vestiduras de piel. Cupra León 190 cuenta con motor de 2 litros y 190 caballos de fuerza. También es turbo. Tiene cámara de reversa, sensores de estacionamiento, pantalla touch. Techo panorámico, controles al volante, aire acondicionado bisono. Ambos son muy buena opción. ¿A ti cuál te gustó? Ay. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.